Esto me ha pasado a mí, te pasó a vos y si no te pasó simplemente te va a pasar en algún momento. Te vas a lo de algún amigo o simplemente vas de vacaciones a algún lado y tienes una computadora pero por ahí no podés jugar a tus juegos que tanto te gustaría jugar en una calidad decente y con buenos FPS o simplemente tenés una tostadora de PC que simplemente no da para más. Es por eso que en este video hoy te voy a intentar ayudar para aumentar los FPS en este caso, en el juego específicamente Fortnite. Así que sin mucho más preámbulo vamos a empezar con este video. Bien, en primer lugar vamos a aclarar algunas cosas. Este no es un video que simplemente te vaya a solucionar la vida mágicamente, que te vaya a hacer que te aparezca una PC de 27 Lucas donde puedas jugar al Doom con Papito, pero simplemente vamos a estar viendo algunos consejos y trucos prácticos que te van a ayudar a mejorar el rendimiento en general de tu computadora y obviamente esto va a desencadenarse o básicamente va a resultar en un mejor rendimiento mientras juegues en este caso el juego Fortnite. Sin embargo hay algunos consejos que vamos a estar viendo que se aplican a otros juegos. Hemos hecho otro video parecido anteriormente que si lo quieren ver pueden hacerlo clickeando en la esquina superior derecha que está apareciendo actualmente en el cual explicamos un poco consejos generales. En esta ocasión como me pidieron muchísimo vamos a hacerlo con el juego específicamente Fortnite. Cómo configurarlo para sacar el mayor provecho de obviamente nuestra computadora y la mayor cantidad de FPS. Les invito a que se queden hasta el video al final porque simplemente van a poder aprender un montón de cosas que de otra manera no sabrían y que les pueden llegar a servir para sacar esos buenos FPS extra y jugar a lo ninja. Y bueno una última aclaración es que simplemente si ven que después de hacer todos estos pasos su computadora ya no da para más. Hemos oído varios presupuestos que les pueden llegar a servir para armar una computadora relativamente barata sin tener que gastar tanta plata y que les permita jugar los juegos que ustedes quieran. Si quieren más información van a tener links en la descripción para todos los presupuestos que ya hemos armado y si no me pueden contactar vía mi Instagram que está apareciendo actualmente acá abajo donde básicamente me pueden mandar un mensaje y yo los voy a ir orientando sobre qué deberían comprar para qué juegos. Ahora sí después de esta intro un poco larga vamos a empezar con el video. Muy bien ahora sí para arrancarlo primero que les recomendaría que hagan es que desinstalen e instalen el nuevo juego de Fortnite para que de esta manera podamos tener una instalación nueva a partir de la cual comenzar a confirmar todo. Esto lo deberían hacer especialmente si instalaron el juego hace bastante tiempo y obviamente esto les va a tomar un tiempo así que es entendible que muchos no quieran hacerlo pero si es que lo instalaron hace más de tres meses definitivamente les recomendaría que lo hagan para así maximizar los resultados. Para desinstalarlo es tan simple como dirigirse al launcher de Epic Games y encima del juego en sí nos aparece una opción que dice desinstalar y a partir de ahí es simplemente seguir las instrucciones que nos aparezcan en la pantalla. Algo que me gustaría mencionarles es que a la hora de instalar el juego estaría muy bueno que si tienen un SSD en su PC instalen el juego en él para agilizar los tiempos de carga de él mismo. Una vez que hemos hecho esto tienen que dirigirse al primer link que se encuentra en la descripción de este video y descargar esta carpeta con algunos archivos que nos van a permitir básicamente lograr las configuraciones que van a optimizar el rendimiento de nuestra PC para sacar la mayor cantidad de fotogramas y básicamente la mejor experiencia posible en el Fortnite en sí. Para descargarlo están simplemente como dirigirse al link seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y nada más. Descargarlo y ya lo tienen en su escritorio. Les recomendaría que lo pasen en su escritorio. Una vez que lo tienen en su escritorio simplemente le dan clic derecho extraer aquí y les crearía esta carpeta que están viendo actualmente. Por el momento vamos a dejar la carpeta ahí y en primer lugar lo que vamos a hacer van a ser algunos pasos más generales que nos servirán no solamente para el Fortnite sino que mejorarán el rendimiento en otros juegos. Si ustedes ya vieron el último video de cómo aumentar FPS si no lo vieron está apareciendo ahora mismo en la esquina superior derecha después de ver este vayan a verlo porque seguramente les sirva. Probablemente algunos de estos pasos ya los conocen. Sin embargo si los aplicaron hace mucho tiempo estaría bueno que verifiquen que estén bien configurados ya que puede pasar que después de actualizaciones de Windows estos cambios que hicimos se reviertan o cambien. Para empezar vamos a dirigirnos al menú de Windows y escribiremos plan de energía o power plan dependiendo del idioma de su sistema operativo y después vamos aquí arriba y clicamos en opciones de energía. Dentro de esta pestaña tienen que verificar que la opción seleccionada sea alto rendimiento. Por defecto suele aparecer seleccionada la opción equilibrado y lo deberían básicamente cambiar. Si no les aparece entre estas dos opciones lo que tienen que hacer es cliquear en mostrar planes adicionales y seguramente les aparezca allí. Una vez que hemos elegido la opción alto rendimiento podemos cerrar esta pestaña y procederemos al siguiente paso en el cual lo que haremos será maximizar el rendimiento de nuestro procesador ya que generalmente cerca de un 20% del rendimiento que nuestro procesador podría dar se encuentra bloqueado de fábrica porque básicamente esto protege la vida útil de nuestro equipo a la larga. Lo que vamos a hacer es básicamente desbloquear ese 20% para sacar el máximo provecho de nuestro procesador. Cabe destacar que al hacer esto es posible que la vida útil de nuestro procesador se reduzca por lo que quedan cada uno si prefiere hacerlo o no. Lo que pueden hacer es probar jugar haciendo estas modificaciones y jugar sin ellas para ver si las mejoras valen la pena o no en su equipo en específico. Para hacer esto nos dirigimos a la carpeta de archivos que hemos descargado donde encontrarán este archivo llamado CPU Core Parking Setup el cual simplemente es un instalador de un programa le daremos doble clic, se abrirá y simplemente seguiremos los pasos que aparecen en pantalla. Una vez que el programa se haya instalado asegúrense de cliquear este último recuadro de aquí que básicamente lo que nos va a hacer es que cuando termine la instalación del programa se nos abra el mismo. Una vez que se ha abierto el programa les va a aparecer básicamente la misma interfaz que me está apareciendo a mí pero con otros datos ya que simplemente su computadora es distinta no le presten mucha atención a estos datos en primer lugar lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta parte de aquí y clicaremos en esta opción donde dice System Power Plan y aquí tendremos que seleccionar la opción que básicamente sea la misma que hemos elegido anteriormente en los ajustes de planes de energía en nuestro caso si hicieron lo que yo hice sería High Performance o Alto Rendimiento. Después vamos a dirigirnos a esta parte de abajo donde tendremos estos sliders es probable que a alguno de estos les aparezca en un valor que no sea 100% lo que básicamente nosotros tendríamos que hacer es moverlo hasta alcanzar el 100% o un valor en el cual nosotros que sea un valor elevado en el cual nosotros nos sintamos cómodos de que no estamos forzando de más a nuestro procesador. Personalmente yo los pongo a todos en 100%. Es probable que a ustedes les aparezca les aparezcan solamente los dos de arriba el de abajo va a depender qué tipo de procesador tengan pero si les aparece también háganlo la idea es que los tres estén al máximo los tres o los dos obviamente. Una vez que hemos hecho esto clicamos en Apply y listo los cambios ya estarían realizados. Antes de cerrar este programa vamos a prestarle mucha atención a esta parte de acá los datos que les aparezcan aquí seguramente sean distintos porque como ya les mencioné este programa varía dependiendo de su computadora pero lo que tienen que hacer es prestarle mucha atención a donde dice Number of Cores o Número de Núcleos y Logical Processors esos dos básicamente esos dos esos dos esos dos datos que en mi caso como pueden ver dice 4 en su caso puede ser un número mayor o menor cuanto mayor sea ese número mejor va a ser nuestro procesador y este sería básicamente el número de núcleos que tiene nuestro procesador. Es importante que no se olviden ese número porque lo vamos a utilizar más adelante. Una vez que sabemos este número lo que vamos a hacer es abrir el archivo de texto llamado Opciones de Inicio que se encontraba en la carpeta que básicamente hemos descargado anteriormente y que dejamos en nuestro escritorio y aquí en la primera línea de texto que aparezca vamos a ir a esta parte donde dice Preferred Processor y nos va a aparecer un número en mi caso como pueden ver aparece 4 y a ustedes probablemente también les aparezca este 4 que aparece aquí lo van a tener que cambiar por el número de núcleos que les aparecía o que les decía el programa anterior que vimos hace algunos segundos en mi caso es 4 así que lo voy a dejar así lo siguiente que tienen que hacer una vez que han modificado esta línea de texto con el número que les correspondía es copiarla simplemente la copian y la básicamente control C copiar como les guste simplemente la copian una vez que la han copiado pueden cerrar este archivo de texto ya no los vamos a necesitar si quieren lo guardan si quieren no depende de ustedes y lo que vamos a hacer es dirigirnos a básicamente al launcher de Epic Games una vez dentro del launcher vamos a ir a la parte donde dice ajustes y vamos a bajar hasta donde dice Fortnite clickearemos en esta pequeña flecha y luego clickeamos en el cuadro que dice de argumentos adicionales de la línea de comandos al hacer esto se habilitará este pequeño recuadro o cuadrado donde tendremos que pegar el texto que hemos copiado anteriormente si había otro texto ahí simplemente lo borran y copian y pegan el que hemos copiado anteriormente una vez que lo hemos hecho vamos a cliquear la flecha nuevamente clickeamos arriba y si al volver a abrirla nos aparece lo que pegamos los cambios ya estarían aplicados lo siguiente que haremos es nuevamente a partir de la carpeta que hemos descargado vamos a ir a otra carpeta que se encuentra dentro de esta carpeta que hemos descargado que se llama procesos para la season 7 de Fortnite dentro de ella encontrarán estos tres archivos que nos servirán para cambiar la prioridad que le da Windows a Fortnite el archivo titulado prioridad normal Fortnite nos servirá como una base para que si después queremos volver a la prioridad que venía por defecto simplemente lo podamos hacer lo que tendríamos que hacer es cliquear uno de estos dos que quedan que no es obviamente la prioridad normal de Fortnite yo personalmente les recomendaría que si quieren los mejores resultados posibles leen doble clic al que dice prioridad alta Fortnite sin embargo pueden probar con uno u otro para ver cuál les da mejores resultados en su PC y si simplemente no les está funcionando pueden volver a cliquear el archivo de prioridad normal Fortnite y les volvería todo a la normalidad como les decía lo único que tienen que hacer es darle doble clic se ejecutaría esto dan ok y simplemente ya estaría esta configuración realizada lo siguiente que haremos será dirigirnos al menú de Windows y buscaremos regedit o regedit estará apareciendo actualmente en pantalla y daremos enter se abrirá esta pestaña y lo que tendremos que hacer es cliquear en la carpeta hkey local machine después clicaremos en software y aquí buscaremos la carpeta que diga Microsoft dentro de Microsoft vamos a bajar hasta encontrar la carpeta Windows NT y dentro de Windows NT encontraremos o básicamente buscaremos la carpeta que se llama current version y dentro de current version bajaremos hasta encontrar la carpeta multimedia para dentro de ella encontrar la carpeta System Profile a la cual solamente le vamos a dar un clic ahora vamos a localizar un archivo llamado System Responsiveness si no les aparece no se preocupen porque ahora les voy a explicar como crearlo si pudieron encontrar este archivo le vamos a dar doble clic y este valor de aquí lo vamos a cambiar por un 1 daremos ok y listo ahora si a ustedes no les aparecía vamos a crear este archivo para hacerlo vamos a dar clic derecho en esta parte blanca de la pantalla daremos en new y en esta opción que dice the word32 value luego le daremos a ese archivo que se ha creado este nombre que aparece actualmente en pantalla si no en letra menos si no en letra más tal cual está apareciendo en pantalla y una vez que lo tenemos es tan simple como darle clic poner el valor 1 y dar en ok como hicimos anteriormente con básicamente el archivo para los que si lo teníamos lo siguiente que haremos es también dentro de la carpeta System Profile esta vez le daremos doble clic y clicaremos en Tasks luego iremos a donde dice Games y una vez dentro iremos al archivo GPU Priority o GPU Priority y cambiaremos el valor que tenga por un 8 después haremos lo mismo en el archivo Priority cambiando el valor por un 6 en el archivo Scheduling Priority tenemos que escribir en este lugar de aquí la palabra High tal cual está apareciendo ahora mismo en pantalla y finalmente en SFI Priority lo mismo escribimos High aquí tal cual como está apareciendo ahora mismo en pantalla ahora vamos a volver a una de las primeras carpetas que abrimos llamada HKEY LOCAL MACHINE pero esta vez buscaremos la carpeta llamada SYSTEM dentro de SYSTEM iremos a la carpeta CURRENT CONTROL SET después iremos a CONTROL y buscaremos la carpeta SESSION MANAGER después en MEMORY MANAGER y finalmente PREFETCH PARAMETERS ahora daremos clic en el archivo ENABLE PREFETCHER y cambiaremos el valor que aparezca por un 0 y listo ya podremos básicamente cerrar esta pestaña tan engorrosa que tomó bastante tiempo y que probablemente los haya vuelto bastante locos ya que hemos realizado todos los cambios necesarios para el siguiente paso lo que tendremos que hacer es dirigirnos a nuestro menú de Windows y escribir %APPDATA% y daremos ENTER ahora se abrirá esta carpeta una vez dentro tendremos que dirigirnos aquí arriba y clickear en APPDATA después en la carpeta LOCAL y dentro de ella buscaremos la carpeta que diga FORRNITE GAME dentro de ella iremos a la carpeta SAVED y luego a la carpeta CONFIG una vez dentro de CONFIG iremos a la carpeta CRASH REPORT y aquí básicamente aparecerán los datos y archivos temporales que se han creado cuando básicamente nosotros jugamos FORRNITE y el programa se nos crashea tenemos que solicitar la atención a las carpetas o archivos que se hayan creado que básicamente empiezan con la palabra o con las letras UE4CC al abrir el juego FORRNITE FORRNITE básicamente lo que hace es leer todas estas carpetas que se encuentran en esta ubicación de nuestra computadora y esto obviamente influye en los tiempos de carga por lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer es simplemente seleccionarlas todas y eliminarlas pueden tener más que yo pueden tener menos que yo pero asegúrense de eliminarlas todas después vamos a ir a la carpeta anterior cliqueando aquí donde dice CONFIG y después vamos a la carpeta donde dice WINDOWS CLIENT y dentro de esta carpeta encontraremos estos tres archivos que por ahora los vamos a dejar acá ahora abriremos la carpeta de los archivos que descargamos dirigimos básicamente nos dirigimos para la carpeta CONFIG y como pueden ver tenemos tres archivos iguales a los de la otra carpeta ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los archivos que nosotros hemos descargado del link que se encontraba en la descripción por los que están en la carpeta antes de hacer esto lo que les recomendaría es que copien los que se encontraran en la carpeta de Fortnite en por ejemplo otra carpeta en nuestro escritorio que se llame por ejemplo BACKUP ARCHIVOS FORTNITE así simplemente pueden tener estos archivos en caso de que más tarde quieran revertir los cambios que vamos a hacer una vez que hemos mencionado esto vamos a seleccionar los archivos que se encuentran en la carpeta que nosotros hemos descargado no la de Fortnite y los vamos a arrastrar dentro de la carpeta de Fortnite luego esto simplemente nos va a surgir este cuadro que nos va a decir que necesitamos reemplazar los archivos clickearemos en reemplazar archivos y luego una vez que se hayan reemplazado ya podríamos cerrar ambas carpetas uno de los últimos pasos que realizaremos sería abrir el explorador de archivos y buscaremos la carpeta donde se instaló Fortnite para ello iremos simplemente a donde nosotros lo tengamos instalado en mi caso no es disco local C pero probablemente en su caso lo sea vamos a buscar la carpeta vamos a encontrar la carpeta de Epic Games luego entraremos a la carpeta de Fortnite y dentro de ella a la carpeta de Fortnite Game después la carpeta binaries luego Windows o Win64 dentro de esta carpeta vamos a ir bajando hasta encontrar estos cuatro archivos que tienen como logo la F de Fortnite de los cuales solamente nos interesa el primero de arriba y el último de abajo llamados Fortnite 64 Shipping y Fortnite Launcher le daremos clic derecho a Fortnite 64 Shipping iremos a la pestaña de compatibilidad del cuadro que se nos ha abierto y clicaremos en la opción deshabilitar optimizaciones de pantalla completa después iremos a esta parte de acá donde dice cambiar configuración elevada de PPP clicamos en básicamente la opción que dice invalidar compartimiento de ajustes de PPP alto damos en aceptar después aplicar y listo ahora tendríamos básicamente que hacer los mismos pasos pero con el archivo llamado Fortnite Launcher vamos a deshabilitar las opciones de pantalla completa vamos a ir a donde dice cambiar configuración elevada de PPP clicaremos en invalidar comportamiento de ajuste de PPP alto vamos a aceptar aplicar y listo ahora ya prácticamente hemos terminado quedan algunos pasos más pero el siguiente paso que deberían hacer es reiniciar su PC para que todos los cambios se apliquen correctamente por lo que háganlo y después vuelvan al video para seguir con los últimos pasos una vez que hemos hecho todo esto buscaremos en la carpeta de archivos que descargamos una aplicación una aplicación llamada Timer Resolution yo les recomendaría que la pasen a su escritorio para tenerla a mano este es un programa que siempre debemos abrir antes de abrir el juego para que nos ayude a disminuir el tiempo de respuesta o el tiempo que toman por ejemplo nuestros componentes físicos entre en interactuar con por ejemplo el juego de Fortnite o por ejemplo cuánto tiempo tarda por ejemplo nuestros periféricos en interferir con nuestra PC para utilizarlo es tan simple como abrirlo y clickear en la opción donde dice maximum luego lo dejaríamos abierto lo minimizaríamos y abrimos el Fortnite como si nada una vez dentro del Fortnite vamos a hacer los últimos ajustes vamos a ir a los ajustes del juego en esta parte yo personalmente les recomiendo que ustedes encuentren el balance personal perfecto entre rendimiento y aspecto del juego esto lo digo porque no nos sirve de mucho tener 500 FPS si nuestro juego se ve básicamente horrible es por eso que les recomiendo ir probando distintas variaciones de por ejemplo la resolución de su pantalla la resolución 3D y en tanto la distancia de visión y las texturas esas serían las dos opciones que les prestaría más prioridad en lugar de las otras que básicamente les recomendaría que las desactiven como pueden ser por ejemplo Vsync y Motion Blur que nos pueden crear nos pueden dar un poquito de lag si básicamente nuestra PC no es del todo buena entonces intenten imitar lo que aparece actualmente la configuración que aparece actualmente en pantalla pero ustedes vayan jugando con sobre todo la resolución de la pantalla la resolución 3D y la distancia de visión y las texturas esas cuatro opciones son las que yo les recomendaría que jueguen las otras simplemente nos van a generar lag y no influyen tanto en el aspecto visual del juego una vez que hemos básicamente encontrado nuestro gusto personal entre cómo se ve el juego y qué tan bien corre clicamos en aplicar y ya estaríamos listos para jugar y bueno no hay mucho más que comentarles este video tomó bastante pero bastante tiempo de realizar por lo que les agradecería mucho si pueden apoyar el canal utilizando nuestro código de creador de Fortnite el cual a día de hoy en el que estoy subiendo este video todavía no está disponible porque Epic Games aún no me lo ha enviado sin embargo si están viendo este video algunas semanas después y les sirvió me ayudaría muchísimo si lo utilizan utilizando básicamente el código que voy a poner en la descripción cuando ya lo tenga en mis manos y bueno espero que les haya servido si no es así me agradecería que me dejen en los comentarios qué es lo que particularmente no les funcionó o qué es lo que sienten que está fallando en su computadora para así intentar buscar una solución juntos entre la comunidad entre los comentarios si ustedes ya ven que han tenido un problema y alguien más lo está teniendo sean solidarios y ayúdense entre sí en los comentarios yo también voy a estar viéndolos para intentar ayudarlos así que bueno nada esto ha sido un poco todo por el video si tienen alguna otra duda me pueden dejar en los comentarios o me pueden contactar en mis redes sociales etcétera siempre trato de responderles así que si les surgió alguna duda contáctense no hay ningún problema y bueno si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido no se olviden suscribirse porque nos ayudan muchísimo y si les ha servido este video apoyenlo con su like compartanlo con sus amigos y no mucho más espero que les haya gustado mucho soy Tony y nos veremos en un próximo video chau 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 ¡Suscríbete!